De verdad tú no es malo, pero de verdad esta casa ya la pasé por dos veces El control lo pierdo a cada segundo, por favor, ven por mí ¿Cómo se hizo esto? O sea, dígame cómo es posible Seguramente esperabas una nueva actualización del caso No sé dónde estoy Pues el día de hoy revelaremos nuevas actualizaciones Y además uniremos las historias de otro sujeto Donde suceden cosas aterradoras que estoy seguro Te la harán la sangre de inmediato En nuestro capítulo anterior El sujeto número 4 se encontraba desconcertado Sobre todo por el hecho de que su celular Indicaba que se encontraba en un lugar totalmente desconocido Ahora Maps me dice que esta es mi ubicación Nada que ver con el lugar en el que me encuentro Actualizaba con fotografía a sus alrededores Donde claramente podemos observar una ciudad fantasma Tal y como si algo extraño hubiese sucedido ¿Qué es esto? No conozco a esta persona No tiene foto y su número telefónico no aparece Me envió esta foto Observa atentamente la fotografía Te recuerda algo, ¿verdad? Aquella imagen muestra claramente los límites del Área 51 Por lo cual hace sospechar que quizá todo este experimento Proviene desde las entrañas de esta zona Un experimento que si bien pudo haber sido premeditado También existe la posibilidad de que se haya salido de control Pero la imagen no era lo único extraño En aquella conversación de WhatsApp Sino además el mensaje que la misteriosa persona dejaba Se trataban de mensajes en idioma uzbeco Que a su traducción puede leerse lo siguiente Sujeto 4, estás aquí Por fin te encontré Caíste Te he vigilado por todos lados Y estoy ahí La niebla está muy cerca Encontré una carretera que me trajo a este hotel Pero parece estar infestado por esas cosas No me di cuenta hasta que salí de la alberca La nevera se va a decir Chloe está fascinada con este lugar Los cristales están rotos Los cristales de la entrada están rotos Como ven la carretera que seguí me llevó a este hotel Pero no puedo quedarme aquí Tampoco dudé en meterme a la alberca Tengo ropa que ha estado guardada en la casa Y pues sí, me siento limpio la verdad Los elevadores no funcionan Las habitaciones están cerradas De hecho tienen unas cintas de precaución He estado encontrando más frutilla por así decirlo No sé si esto sea comestible pero va a valer la pena el intento A ver si no me hace nada Bueno el teléfono no puede captar lo que pues yo veo verdad Pero El estacionamiento total totalmente abandonado 13 de febrero 2022 Estoy oficialmente anunciado como desaparecido Yo no sé nada de eso Tampoco recuerdo nada Algo o alguien está intentando decirme algo Me desperté hace no mucho Pero ahí hay Ahí hay un oso amarrado Vamos adentro Vamos Aquello era inquietante El sujeto número 4 se daba cuenta que muy probablemente su familia lo había estado buscando Un anuncio con su desaparición describiéndolo físicamente Y si observamos detenidamente en aquel anuncio Justo en su parte inferior izquierda puede leerse Visto por última vez el 5 de enero de 2021 Hipotéticamente y dadas las evidencias anteriores donde su celular le indicaba estar viviendo el año 2022 Aquel joven lleva perdido alrededor de un año O complejamente se encuentra viviendo una realidad alterna Una simulación creada en laboratorio donde realmente se encuentre dentro de un multiverso Mientras tanto otro de los sujetos actualizaba su situación Están tratando de atraparme aquí Y esos no fueron mis pasos Pero no hay nadie Por favor díganme que alguien más los escuchó Creo que me estoy volviendo loco Gracias por ver el video Gracias por ver el video El collar es el único sonido en el que puedo confiar ahora Ha estado oscuro durante tanto tiempo Veo figuras moviéndose en el tiempo Y ahora sé que son todo menos humanos Puedo sentir que están cerca ahora Pero no tengo a dónde acudir Aquella evidencia era clara Este sujeto se topaba de igual forma con la misma criatura captada por el sujeto número 3 Dónde está el cielo Que en el capítulo anterior revelábamos Con todas estas evidencias Con todas estas evidencias Estaré atentas en el capítulo 3 Estaré atentos Si te gustaría que dieras seguimiento a esta historia No olvides dejar tu like en el video Sígueme en Facebook Arroba el mundo de cabeza Abajo en la descripción de este video Te dejaré un enlace directo Esto es El Mundo de Cabeza Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!